Hay uno aquí arriba en el semáforo, ahí yo me ubico siempre a las 5 de la tarde, debajo de la calle 31 Hay un poquito de empleo también para alguien que quiera trabajar He ofrecido empleo, pero no quieren trabajar porque dicen que más ganan pidiendo Entonces, yo les ofrecí 10 dólares diarios, ¿no? Yo más gano pidiendo en una esquina, dando lástima Yo les digo a los hermanos ecuatorianos, no les regalen un centavo más No regalen plata, eso es sinvergüenza, por favor Están escribiendo delincuentes aquí en el Ecuador, así como se escribieron en Venezuela Esa gente que están ahí, eso es mentira Usted lo ve ahí, tómenle fotos, cargan un mejor reloj, yo no cargo reloj Cargan un J7, mira el teléfono mío Un tostón Un tostón, porque no me dan Es con mi familia, para mantener la familia Eso es lo que están escribiendo sinvergüenzura, mi hermano, ¿eh? Por favor, que le agradezco a todos los ecuatorianos en todo el país No les regalen un centavo a ningún venezolano A nadie le estén regalando plata Son unos sinvergüenzas No apoyen lo malo, apoyen lo bueno Y si quieren, háganle una pregunta Dígale, vamos a abrir una santa Le dicen que no, porque más ganan pidiendo en la calle Yo ofrecido trabajo Y estos amigos también Entonces, ¿hasta cuándo? Por favor Para contactos con ustedes, don Pedagoriqueros Mi teléfono es, lo que voy a dejar ahorita es 099 017 51 36 Siempre estoy en la 31 Esa es mi zona de trabajo Ahí cualquier cosita le podemos resolver Pero en empleo No regalado Porque lo que pasa es que en mi país Se acostumbraron Al regalado El gobierno No, que no jodias así Está discapacitado mal De una pensión Entonces Y no es mentira para nadie Usted le pregunta a un venezolano Que tenga de 20 años para abajo No saben hacer nada No saben hacer nada Porque se acostumbraron a las pensiones A la beta A la cajita A la cajita Alclada A la delincuencia Y la corrupción Y le hago un llamado A todas las autoridades Por favor A todas las autoridades Aquí agarran A un venezolano robando O matando Ah, lo agarraron preso hoy Pero mañana lo sueltan ¿Qué es eso? Por favor Una condena Perfecto A lo que sea Mátenlo Que ya está bueno Y no me da pena No me da miedo Decir que en la cámara Me pueden buscar Ahí estoy Para todo el mundo ¿Qué es eso? Perfecto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si está bien Si está bien Si está bien